11 accidentes se registraron durante el fin de semana, de ellos cuatro fueron de gravedad según el reporte entregado por las autoridades de tránsito y transporte en la ciudad. Con respecto al fin de semana tenemos un reporte bastante crítico debido a las infracciones cometidas por el irrespeto a las normas de tránsito bajo la ley 383, tenemos un reporte de 181 comparendos, 11 accidentes, 8 leccionados, 30 vehículos inmovilizados. Dichos episodios según las autoridades se presentan como consecuencia a la desobediencia del decreto 136 vigente para regular la movilidad. Pues si desafortunadamente los índices de accidentalidad se ven reflejados debido a que la gente no respeta este decreto entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y pues los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? Los lesionados más que todos en estos momentos se encuentran debido a los accidentes en motocicleta entre este horario. Las recomendaciones se hacen efectivas a toda la población. Bueno, el llamado de atención a la comunidad en general es a respetar las normas de tránsito, a respetar el decreto 136 al uso del chaleco, al uso del chaleco, al uso del casco y decirle a la comunidad entera que hombre el decreto está para respetarlo y para evitar este tipo de accidentes ya que desafortunadamente la gente es irresponsable a la hora de conducir estos vehículos y más que todo bajo efectos de alcohol. Fijan que mientras no exista cultura ciudadana por el respeto a las normas, el panorama no será entreguen las autoridades.